Licenciada Pamela Ollero, hoy el día de festejo, el gran día de festejo de los jubilados y bueno, estás a cargo de todo lo que es esta área. Sí, buenos días a todos. Estamos esperando la llegada de más, más nonos y jubilados acá al Club de Abuelos para festejar y que acompañen su día. ¿Qué han preparado para hoy? Bueno, como todos los años está la choripaneada para comer, pero antes vamos a hacer una caminata a cargo de una de las profesoras de educación física que trabaja para la MUNI. Después hay programado otras actividades como yoga, tai chi, bueno y después música, baile, ellos les encantan, se han traído el martes, tortas, así que bueno, van a pasar un día extenso de festejos. Particularmente Casa de Abuelos trabaja para eso, ¿no? Para generar encuentros y espacios donde puedan ser contenidos. Exactamente. La verdad que ellos los ponen muy felices, estos festejos de tenerlos en cuenta, ellos les gustan, los necesitan. Y la verdad que, bueno, yo soy bastante nueva en todo esto y la verdad que me estoy integrando y los que estoy viendo y uno se llena de alegría con verlos a ellos, cómo se producen, cómo esperan cada uno de los acontecimientos, cómo lo vas a ver, están producidos con flores por el día de la primavera, bueno, hermoso. La posibilidad que les están dando ustedes a través de todo este trabajo de disfrutar, ¿no? De disfrutar, realmente. La verdad que, bueno, los esperamos a todos y ojalá vengan muchos, porque, bueno, la alegría y la verdad que nos espera esto para que ellos también lo disfruten. Muchas gracias y feliz recibimiento de la primavera. Gracias.